Música Ratos corriendo, ratos andando Pero como quiera siempre avanzamos A veces tropiezo, a veces me caigo Pero como quiera siempre me levanto Ratos corriendo, ratos andando Pero como quiera siempre avanzamos A veces tropiezo, a veces me caigo Pero como quiera siempre me levanto Ey, me pasé de verga con la Mary Jane Me fumé tres anzas y mis ojos red Me sobró dinero y me fui por un seis Quiero andar de fiesta, solo jalece Quería hacer un salto, mejor me embargué Ya casi diez meses desde que yo empecé Andar bien borracho, alterado Cuidándome siempre de la puta ley Me gusta el desmadre y apegar el rol Con toda mi banda caminando slow Andar bien tendido y rayando las puertas con el aerosol Pongo mi placón, se ve a mamalón Destapé el agua y sola me llegó La inspiración, la inspiración Si te gusta la mierda, pues meterte en mierda A mí me vale verga Caiga quien caiga, venga quien caiga No acaba la fiesta, la pinche hielera Hasta el toque de pura cerveza El cuerpo me tibla, las piedras que tira Las quemo en la pipa hasta que se derrita Me fumo hasta la biche maldía Ratos corriendo, ratos corriendo A veces tropiezo, a veces me caigo Pero como quiera siempre me levanto Suspiros de alivio, la pruebo, respiro, revivo En corto me activo y ando bien prendido Vamos por las putas guamas bien tendidos Me atizo macizo, sacate otro pase carna La neta no me aguito, mis locos bien locos Todos encendidos, aquí no hay erizo Si no tengo mota, en corto consigo Destroncho me foco y me la rostizo Ya se hizo este guiso, empecé por puro gusto Ya casi acabo el disco Me enamoré de la música y ando besando el micro La vida pega fuerte, pero aquí yo sigo invicto Ratos corriendo, ratos andando Pero como quiera siempre avanzamos A veces tropiezo, a veces me caigo Pero como quiera siempre me levanto Ratos corriendo, ratos andando Pero como quiera siempre avanzamos A veces tropiezo, a veces me caigo Pero como quiera siempre me levanto Ratos corriendo, ratos andando Pero nunca nos quedamos quietos, vamos avanzando por el camino El Dunito son buenos controles, loco La TDT Music, siempre pa'l frente, loco